Centro arriba, arriba, Morelos gol, gol ¿Qué tal amigos? Comenzamos hablando del brutal doblete de Alfredo Morelos contra el Dortmund en la Europa League El primero del colombiano llegaría al minuto 41 y el segundo llegaría al minuto 54 del segundo tiempo El búfalo celebró frente a las cámaras y los micrófonos y dijo ¡Morrelos! ¡Ahí la esto es mi macera, que la hijueputa! Morelos igualó a Radamel Falcao como máximo goleador histórico de nuestro continente en la Copa UEFA Impresionante lo del colombiano que salió como figura del partido Con doblete de Sebastián Villa, Boca Jr. venció a Aldo Sivi en condición de visitante Pese a los problemas del colombiano con la hinchada de Boca y los rumores de su salida del equipo Villa siempre responde con goles, silenciando así a todos sus críticos Juanfer Quintero selló la goleada de River ante Patronato El volante colombiano ingresó en el minuto 65 y demostró que está bien a pesar de su problema en la rodilla izquierda Hugo Rodallega sigue marcando goles en Brasil El atacante colombiano se inventó una excelente jugada individual Definió a la perfección y dejó impresionados a todos Este es el quinto gol en sus últimos seis partidos para Rodallega Jerry Nina podría regresar a Sudamérica El colombiano fue ofrecido en las últimas horas a un equipo brasileño La periodista Marina Granciera informó que un empresario ofreció a Jerry al Flamengo de Brasil David Ospina está en el radar de Sarri Según informó la Corriere de la Acera, la Lazio cree que las negociaciones no serían complicadas para fichar al colombiano Luego del buen partido de Luis Díaz contra el Inter en la Champions Al colombiano le llueven elogios por la prensa inglesa El portal británico Express indicó Lo de Díaz fue emocionante por lo hecho en la cancha Le tomó pocos minutos para darle vida a su club Gracias a su agudeza con el balón y su habilidad para regatear Por otro lado, el Guajiro tuvo mejores números Que se adió mane ante el Inter El colombiano, con menos minutos en la cancha Logró mejores números que el senegalés Desde la precisión en los pases Y perdió menos pelotas que su compañero Por esta razón la prensa desde ya Se empieza a preguntarse Si el colombiano puede quitarle la titularidad a Mané Yo mientras Mané esté bien, no lo veo a Luis Díaz titular No es que no lo es Por ahora corre de atrás Muy Pero no tiene por qué ser titular No, total No, pero tiene que competirle el puesto Sí, pero yo te digo, a ver Mané es un jugador importante, eh No, pero espera, yo me llamo a las palabras de Luis Díaz que tiene razón, despacio con Luis Díaz, recién está llegando y además él sabe cuál es su lugar adentro del grupo. Y esto ha sido todo por ahora, recuerda suscribirte, activar la campanita de las notificaciones y darle un like al vídeo si te ha gustado nuestro contenido, chao chao y bendiciones para todos.